Los ciudadanos que conducen en estado de ebriedad es un problema de nunca acabar. Hasta la fecha el comisario de ICA Martín Merino Aguilar indicó que el índice de conductores ebrios ha incrementado a más de 100 días de cuarentena focalizada. Aseguró que la municipalidad no le estaría aplicando las sanciones administrativas correspondientes. Para el día del padre tuve un récord de intervenciones de detenidos, alrededor de 8 o 9 conductores en estado de ebriedad. Y semanalmente, los fines de semana, por ejemplo, siempre hay este tipo de casos, conductores en estado de ebriedad. Bueno, justamente el que habla le está haciendo seguimiento. Hemos tenido casos de personas que tienen 2 o 3 intervenciones en estado de ebriedad. Reincidente. Reincidente. La policía cumple con tramitar la denuncia hasta la municipalidad y al parecer en la municipalidad no le están iniciando el procedimiento administrativo sancionador. Eso genera que haya impunidad en los conductores. Claro, pero he coordinado ya con el gerente de transporte para que, y le he llevado ya le he hecho presente los casos que se están produciendo para que el procedimiento administrativo sancionador dura 4 años. O sea, el señor tiene 3 años o 2 años y medio para iniciarlo. Entonces, eso es lo que se está esperando, que lo inicie en estos días porque no podemos permitir que personas que hayan participado en 2 o 3 accidentes, continúen en las calles, con heridos, en evidente estado estílico porque la prueba es el dosaje estílico, están circulando. La responsabilidad es el transporte en todo caso de la municipalidad provincial. Sí, porque ellos, en el caso de que el transporte los sanciona y también ellos los pueden exonerar, anular la papeleta, pero ellos tienen que basarse en una resolución. Entonces yo ahorita al gerente le estoy pidiendo las resoluciones de esos casos y si no me responde así, tiene que iniciar el procedimiento sancionador. Si no, él estaría incurriendo ya en un delito. Hacemos un llamado al gerente municipal de transportes, Miguel Vázquez, de fiscalizar estas irregularidades a nivel administrativo que se vienen registrando por parte de malos conductores.